Bueno, en realidad nosotros como Ministerio de Salud, como Coordinación Nacional 6, siempre estamos intentando reforzar las actividades y la cartera de servicios que prestamos con la población. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es continuar con el trabajo, con la buena labor que ha estado haciendo el doctor Pablo Naranjo, a él estábamos necesitando igual, y el doctor Pulito, que es una persona capacitada, como ustedes escucharon, todas las acciones que él ha venido desarrollando, nos parece importante que él venga a reforzar las acciones que se han venido ya desarrollando anteriormente acá. En realidad, todo este proceso, como ustedes entenderán, es largo. El realizar selecciones, el hacer exámenes, el poder ver la persona idónea que cumple el perfil para directores del hospital, es un proceso un tanto largo. Si bien el doctor Naranjo nos ha estado apoyando con el hospital de Igualaseo, nosotros ya veíamos la necesidad de poder contar con directores titulares, digamos, en el hospital de Girón. Ahora, en cuanto a los servicios que presta el hospital, no se va a disminuir, al contrario, hemos estado realizando todas las gestiones pertinentes para reforzar servicios, para brindar el servicio, o para brindar todos, prestar, digamos, todo nuestro contingente de la mejor manera a la población, sin quitar ningún servicio acá al hospital. ¿Alguna disposición expresa al nuevo director, doctor? No, mis felicitaciones por el nuevo cargo y mis mejores éxitos para su gestión. Sé que la gestión que va a desarrollar en el hospital de Girón, con toda la gente que aquí trabaja, va a ser la mejor. Mientras venía conduciendo de Cuenca a Sacá, yo me preguntaba todo lo que uno se pregunta cuando llega a un lugar nuevo. Entonces, sí, pues tengo todas las expectativas, pero tengo todas las esperanzas de hacer un buen trabajo. Sé que el personal que labora en el hospital es un profesional altamente calificado, que tiene todas las cualidades para desempeñar un buen papel. Entonces, vengo simplemente a sumar, a sumar a un equipo de trabajo ya implementado, un equipo de trabajo que viene funcionando muy bien. La categoría que tiene el hospital, Aida León de Rodríguez Lara, pues la zona 6 lo conoce. Yo estoy consciente de la categoría que tiene. Muchos cantones aledaños prefieren un tipo de atención acá en esta casa de salud. Entonces, estamos conscientes. Los retos que tenemos, obviamente, en el tema de eficiencia, pues ustedes saben el panorama en el que estamos de ausencia de recursos económicos, pues entonces vamos a ser lo más eficientes, lo más eficaces con lo que tenemos para tratar de optimizar tanto el talento humano como el recurso financiero que tenemos. En adelante, su presencia será ya constante aquí en el hospital. Sí, 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 claro que sí. Nosotros somos soldados de la salud. Estamos a donde nuestras autoridades requieren, pues, la tranquilidad de que tienen acá en este servidor, pues, un empleado más. Un empleado más de toda la ciudadanía que va a estar dispuesto a sacar este hospital adelante por el bien de toda la colectividad.